Muy buenas tardes a todos. Yo sólo quería ampliar un poco sobre lo que estaba mencionando, digamos, de los impuestos. Es que a mí no me quedó muy claro, digamos, qué es el arbitrio municipal y qué es la tasa municipal, porque, por ejemplo, estaban mencionando ahí, digamos, lo que es derecho a puerta. Dice que hemos tenido experiencias sobre eso, digamos, hace unos 12 años un alcalde que quiso poner eso, pero la Corte de Constitucionalidad lo rechazó. ¿Por qué razón? Porque si la persona paga impuesto al SAT, esto es irse duplica el impuesto y eso la Corte Constitucional no lo aprueba. Entonces, lo que yo tengo duda es si ese arbitrio o tasa municipal se va a dar a los negocios, porque sabemos que el sistema del gobierno está mal a nivel nacional. Por ejemplo, las grandes industrias, grandes empresas están exoneradas de impuestos. Ellos sólo dan donaciones y todo, pues no se puede hacer mayor cosa. Pongamos, hablamos de las grandes negocios, digamos, la despensa. Seguro saber qué convenio ha hecho con el gobierno central y cuesta entrar con ellos. Entonces, ahí es donde debemos de analizar, por ejemplo, todos aquí representamos grupos, entonces los grupos deben de conocer bien, bien a fondo para tomar decisiones, porque no sólo así tomamos nosotros decisiones, sino que es un problema, digamos, si se está buscando el beneficio a nivel poblacional, la población tiene que decidir para que caiga peso. Por ejemplo, hablamos de un X negocio grande aquí, digamos, está exonerado del impuesto, pero el Código Municipal donde va a ser el pueblo es el que decide por sus costumbres y sus tradiciones. Si el pueblo exige, bueno, tal empresa tiene que pagar un impuesto, lo tiene que hacer, porque es decisión del pueblo, pero si estamos la minoría aquí no podemos hacer una decisión así. Entonces, yo les exhorto a decir que se dejaría para otro día para analizar bien el tema y hacer un buen trabajo que va al beneficio de la población. Muchas gracias.